Precisamente con motivo de la Vuelta Ciclista a España, el domingo se cerrarán algunas calles y carreteras en Playa La Glea. Con motivo de la celebración de la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, el próximo domingo 27 de agosto en las inmediaciones de la Playa de La Glea, desde la Policía Local han informado que desde la una del mediodía del sábado 26 de agosto hasta las nueve de la noche del domingo 27, permanecerán cerradas al tráfico y no se podrán estacionar vehículos en Ronda de Campamor y Avenida de las Adelfas, así como en todas las calles adyacentes a estas vías. A los que tengan que hacer uso de su vehículo durante este periodo, se les recomienda que lo estacione fuera de estas zonas. También se pueden consultar posibles itinerarios alternativos llamando al teléfono de la Policía Local en Orihuela Costa, 649-900-304.